Se lo contamos en los sumarios, a primera hora de la mañana se ha producido el derrumbe de una casa en la localidad zaragozana de Illueca. Allí vivía una pareja, aunque afortunadamente, Julián Flor de Lis, no ha habido que lamentar daños personales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En la vivienda que ha sufrido propiamente el derrumbe vivía una pareja, un hombre de 34 años que ha sido atrapado por los escombros, que ha sido rescatado y que en estos momentos se encuentra ingresado en el hospital de Calatayud, aunque al parecer su estado no presenta extrema gravedad. Además, la mujer con la que convivía ha resultado ilesa. Eso sí, ha sido tratada en el centro de salud de Illueca. Y, por otro lado, hay una familia que vivía en la casa anexa, pero que compartía escalera con el edificio que ha sufrido el desplome. En estos momentos se está llevando a cabo el derribo controlado del edificio, con alguna dificultad debido a la estrechez de las calles del centro de Illueca. Y un edificio que, según el ayuntamiento, no presentaba indicios para el colapso. Es un edificio antiguo, construido en adobe, con estructura de maderos, pero eso sí, justo a mano derecha de donde nos encontramos en la misma manzana, un edificio se desplomaba hacia la calle en el año 2002. Eran las 9 y 20 de la mañana cuando Arturo pasaba por esta calle del centro de Illueca. Repentinamente, a su espalda, esta vivienda se vino abajo. Se iba a comprar, está tranquilo, y de pronto siento ese ruido, un avión en el lloro. Hemos oído un fuerte golpe, pensábamos que era un coche, algún camión, algún golpe, pero de repente se ha oído un segundo estruendo más grande, y ha subido toda la calle arriba, una nube tremenda de polvo que, bueno, no se podían abrir las ventanas. En la casa se encontraba la pareja que residía aquí. La mujer ha logrado salir al balcón con un menor, y el hombre de 34 años quedaba atrapado entre los escombros. Se ha localizado atrapado de cintura para abajo, ya estaba un médico atendiéndolo, y todo lo que hemos hecho ha sido desencarcelarlo de la situación en la que estaba. Es una vivienda colindante que tiene el acceso por el mismo sitio, y esta familia la hemos tenido que desalojar y le hemos dado alojamiento en un hotel cercano. El inmueble va a ser demolido, y desde el ayuntamiento aseguran que el edificio no presentaba ni en la estructura ni en la fachada indicios para el colapso.